el día de hoy gente vamos a hacer algo muy peculiar que vimos en el vídeo anterior de cómo conectar una vieja laptop o computadora con windows como si fuera un segundo monitor pero ahora vamos a hacer lo mismo con lo que es un dispositivo android que como pueden ver en la cámara vamos a cambiar lo que es en este caso el cam lo voy a deslizar simplemente para abajo y van a ver cómo automáticamente ya lo tenemos en nuestro segundo monitor podemos igual subirlo y aunque tiene un ligero retardo en android realmente funciona muy muy bien esto me ha gustado ha sido una manera muy interesante de hacerla y funciona con el mismo programa con el que utilizamos con windows cosa que podemos conectar un monitor con pc y un monitor android teniendo dos monitores extra en mi caso yo lo utilizo para medir lo que es la temperatura aquí yo ya había explicado que utilizo lo que es el obs en el monitor porque es una laptop tengo mi monitor secundario donde pongo lo que es mi chat en stream todo lo demás el juego en mi computadora principal y lo que es en este teléfono como si tiene un ligero retardo y todo yo pongo lo que es el medidor de temperatura porque realmente ahí simplemente empiezo a ver si todo está en orden si mi pc se está utilizando como debería se está utilizando de más la temperatura debo preocuparme porque como muchos saben yo tengo un fx que se calienta a morir y nos salva de muchas situaciones gente que simplemente quiera utilizar a lo mejor que haga stream si quiera un chat aquí o algo nada más una información secundaria puede utilizar su teléfono móvil así que sin más vamos a ver cómo podemos realizar esto ya que es muy muy similar simplemente nosotros lo que haremos es irnos a la página de spacedesk.net que nosotros podemos verlo aquí que nos muestra cómo podemos hacer este proceso en diferentes dispositivos ya saben pueden buscar directamente spacedesk en google y es la página de spacedesk.net no me patrocina ni nada si alguien conoce de esta empresa y me puede conseguir un patrocinio capa ok no pues estaría a todo dar pero a final de cuentas yo lo hago por compartir lo que yo he visto en esta en toda esta experimentación me gustan este tipo de cosas así que aquí simplemente nuestra computadora principal le daremos clic al botón download y aquí encontramos lo que es el manual de instrucciones por si nosotros tenemos alguna duda algo falló o queremos ir más allá de lo que funciona por defecto que pues realmente funciona muy muy bien tenemos lo que es el spacedesk driver software si ustedes tienen windows 8.1 o inferior instalen la que dice windows 8.1 ya sea 64 32 bits y windows 10 a partir de la versión 16 07 en adelante si tú tienes una versión anterior de windows 10 baja la de windows 8.1 y realmente aquí es lo mismo 64 bits arriba 32 abajo si tú no sabes que cuántos bits trabaja tu sistema operativo simplemente darle clic derecho al menú de inicio y le vas a dar a sistema te va a abrir esto y le vas a dar a información de sistema y aquí mismo podemos ver sistema operativo de 64 bits o de 32 dependiendo tu caso ya una vez que lo bajes y lo instales dándole hacia todo porque no te instala nada más que por cierto hago un pequeño paréntesis a la fecha de este vídeo algunas tarjetas de amd suele crashear suelen tener problemas así que si tú tienes problemas lo que te dicen es de que bajes lo que es el driver de esta fecha si ya no está la advertencia simplemente pues puedes instalarlo con total libertad pero algunas tarjetas gráficas amd están teniendo problemas bueno ya una vez que lo hayamos descargado e instalado simplemente lo ejecutamos esto está aquí normal de esto siempre se mantiene abierto y ahora simplemente hay que pasar a nuestro dispositivo móvil vamos a pasar ahora sí a la cámara y aquí nosotros simplemente en este caso yo ya lo tengo activado el monitor lo que vamos a hacer déjenle doy atrás para que ustedes vean que si está con android directamente lo que vamos a hacer es irnos a nuestra play store y aquí nosotros buscaremos la aplicación de space desk multi monitor como pueden ver ahí está space desk simplemente la descargan le dan en abrir y como pueden ver aquí aparecen las opciones aparece muy similar que en windows simplemente le daremos clic al botón conectar como pueden ver ya me aparece conectado y ya podremos utilizar nuestro teléfono como monitor como ya les había mostrado en el inicio del vídeo simplemente tenemos aquí el cam lo voy a a bajar y ahí está funcionando a tiempo bueno no a tiempo real si tienes un ligero retardo en windows no tiene este retardo pero a final de cuentas podemos nosotros utilizarlo sin ningún problema hasta inclusive nosotros podemos ver que si bajo yo la aplicación y yo simplemente pulso me detecta el táctil de la pantalla para yo moverme entre las diversas opciones que me dan los programas de windows inclusive puedo mover la ventana ahí está y realmente es muy útil cosa que nos ahorra un poquito de tiempo pero como les digo no va tal cual a tiempo real en android esto ya dependerá de tu dispositivo móvil en mi caso si tiene un ligero retardo pero funciona muy muy bien y pues bueno gente eso ha sido todo por parte del vídeo de esta ocasión si te gustó regálame tu like suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a ver los demás ya sabes que me encuentras en todas las redes sociales como by zarate aunque ahorita no está activado facebook y twitter míos y de text life and gaming también twitter y facebook ahorita están apagados pero tú igual ve a esas redes síguenos para que cuando publiquemos contenido no te pierdas de lo más relevante eso sí hago directos en twitch y subo algunas fotitos en instagram es donde estoy más activo y en text life and gaming estamos al pendiente del discord para dudas y ya saben aquí en nuestro canal de youtube encuentras más vídeos como este sin más yo me despido hasta un siguiente vídeo chao gracias gracias a y a 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